El Chile así, mirando al cielo, pronto va a brillar. El Chile así, con entrega y pasión. En Pirihueco yo quisiera que cada día se levantara más. Y todos estos trabajos que se han hecho, ya se ve luz. Ya se ve mejor, ya se ve que Pirihueco va a ir cambiando. Porque el paso más bajo que hay en este lugar, que podíamos tener mucha más pasada gente. Y siempre ha sido abandonado. Ahora vimos los adelantos que se están haciendo. Y uno, yo misma, veo que se ve en adelanto y estoy conforme con lo que se está haciendo. Y esperamos mucho más. Así que me siento muy gozosa. Y de las instituciones, desde carabineros, la Punaí y la Aduana, yo no tengo nada que decir. Porque yo, como soy sola, siempre he estado a mi favor. Mucha más gente de a pie, de todo, porque la barcaza se viene repleta de turistas. Y en este paso, una vez que se termine bien de arreglar, se pavimente, se va a ver más cosas en Pirihueco y este Pirihueco se puede levantar mucho más. Soy el Cabo I, Pedro Schuérter Molina, de dotación de la tendencia de Carabineros Pirihueco, lugar donde me encuentro desempeñando funciones tres años a la fecha. Acá, gracias a mi institución, realizo el rol de integridad y el rol de integración nacional. A su vez, puedo realizar esta función con mi familia, toda vez que aquí existen las comunidades, hay casas fiscales en las cuales yo puedo desempeñar mi función y llegar todos los días a mi casa y que mi familia me espere. Estar con mis dos hijos, tengo dos hijos, una pequeña de siete años y otro niñito de tres, con los cuales han sido un pilar fundamental para realizar mis funciones que realizo acá en Frontera. El comisario Joel Valenzuela, jefe del Departamento de Policía Internacional de Valdivia. Bueno, les cuento, les presento esta avanzada Policía Internacional Guagún, donde nosotros desempeñamos normalmente durante los 365 días del año nuestro control migratorio, que es la puerta de entrada para todos los extranjeros del país y a su vez los chilenos que quieran hacer abandono de nuestro territorio nacional. Sin lugar a dudas, uno de los principales avances que yo pienso que al final de año vamos a tener en esta provincia de Valdivia, en esta región de Los Ríos, va a ser el nuevo complejo Guagún, que va a tener un confort notable y va a permitir, sin lugar a dudas, un excelente control, como dirán los funcionarios, como dirán el turista. Un chile así, mirando al cielo, pronto va a brillar, un chile así, con entrega y pasión, y una estrella... Me llamo Isabel Carmen Alejandre, soy de este sector llamado Piyihueico, y bueno, soy nacido criado aquí, igual tengo mi familia, tengo hijos, fuera por los estudios, ellos no viven conmigo, pero yo, en este momento, estoy trabajando en esta aduana, nos dieron posibilidad de trabajar, así que aquí estamos dándole, pero con esta obra de esta aduana, ahorita ahora vamos a tener harto, yo creo que estos negocitos lo van a poder armar, porque va a poder surgir, porque va a haber más tránsito en esta parte, porque con esta obra, Chile avanza con todo. Bueno, mi nombre es Elia Cera Regada, soy de acá de Puerto Fuy, tengo 24 años, y entré a trabajar acá, al complejo Guaún, el agosto, el 6 de agosto, en mi labor acá en la obra, soy asistente de bodega, yo que soy de acá mismo, de la zona, feliz de estar participando, en esta obra, además participé en la anterior, jura, esto va a ser un, digamos, para contar a mi hijo, un tema más grande, digamos, para la familia, un recuerdo, va a ser único, haber participado en el proyecto acá mismo de mi tierra, porque con esta obra, Chile avanza con todos.